Lío González nos preparó este ejercicio periodístico a propósito de las próximas elecciones del domingo que viene donde vamos a elegir al gobernador, al que será el próximo gobernador de Coahuila. En esta ocasión le tocó consultar con representantes de las religiones, de las diferentes iglesias y religiones aquí en la ciudad de Saltillo. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué expectativas tienen de quien vaya a ser el próximo gobernador de Coahuila? Es necesario que tengamos gente preparada. Aquí la improvisación ya no cabe porque los retos que tiene Coahuila son muy grandes, son muy complejos. Entonces necesitamos gente íntegra, con valores, con principios, con experiencia y que se tome en serio el reto de gobernar el estado de Coahuila. El agua es algo que Dios nos ha otorgado de manera gratuita a toda la humanidad. ¿Y qué han hecho ellos a través del tiempo? Poco a poco han privatizado el agua y esto va para un futuro a ver un gran problema. Entonces le pedimos a ellos que se trabajen para que se han liberado esa privatización. Queremos ver que corre el agua como antes. El primer reto es fortalecer la institución de la familia. Dos, tenemos una situación fuerte, importante de una población que está sumida en problemas de angustias, de depresiones, recuperar la esperanza de la vida. Vamos con la gente corrupta. Todos aquellos que hicieron corrupción en aquellos tiempos y enjuiciarlos. Hacer que devuelvan aquellas propiedades y dinero que se robaron. Con esas propiedades y dinero que se robaron es pagar la deuda. Primero es pobreza. No puedo yo concebir que hay animalitos que vayan al veterinario, les den pollo de comida cuando hay gente pobre que no tiene nada que comer. Ya el segundo yo que vería más importante es agua, que es un problema del futuro. Es seguridad. Queremos que mejore esto, no que en peor. La cuarta sería transporte, de deuda pública y ya después el tema de los migrantes. Es que los programas, las políticas públicas se direccionen ahora no a una perspectiva de género, sino a una perspectiva de familia. Si logramos nosotros fortalecer los valores de la familia y hay una reconciliación al fondo de la familia, una gran parte de los problemas se van a solucionar y que venga un nuevo porvenir. Se va a requerir pedir el apoyo del ejército aquí en Coahuila para que lleguen a tranquilizar a todos los mañosos delincuentes. Que no pase lo que pasó en Tamaulipas, entonces va a ser requerido que entren aquí para acabar con todo eso. Tiene que tener una habilidad importante y establecer puentes de comunicación para terminar este enfrentamiento que lamentablemente el presidente en gran parte de sus decisiones ha motivado y buscar la manera al menos de tener una acción coordinada.